¿Está bien esto? ¿Está bien Lucía? ¿Está cansada? Sí, ya vamos a cansar. Están tomatillos aquí. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Ya es cualquier cosa? ¿Están aquí? Como tres años. ¿Y acá cuándo viene a moler aquí? ¿Y acá cuándo viene a moler aquí? ¿Aquí hay de esas todas? ¿Todo bien? ¿Aquí hay de esas todas? ¿Aquí hay de esas todas? Gracias. ¿Quién vive en Lucía? ¿Quién vive en Lucía ahorita? Allá va aquí, está con tu mamá. ¿Está con tu mamá? ¿De ella? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!